Vamos al otro lado de Sky, a don Alfredo Perdiguero. ¿Cómo está usted, don Alfredo? Buenos días, Ángel. Buenas noches y un placer, como siempre, pasar un rato con usted y con los telespectadores. ¿Estará usted muy contento con el nuevo cargo que tiene el señor, el presidente del Partido Comunista, no? Me parece que con la cantidad de gente que hay en España preparada, pongan a ese señor por ser el secretario general del Partido Comunista al frente de la Agenda 2030, secretario general, que no sé tampoco qué función tendrá, pero secretario general suena como muy fuerte, es lamentable que yo creo que nos denigremos y nos bajemos a este nivel, Jesús Ángel. Creo que hay muchísima más gente sin afinidad política o sin ser tan extremista que pueda ocupar esa agenda y que está mucho más preparada, pero aquí parece que para quien manda da igual que sea quien sea, es amigo, es afín, es conocido. De todas formas, Alfredo, recordemos al innombrable, ¿cómo se llama? Enrique Santiago. Enrique Santiago, sí señor. Casi nada. Casi nada, amigos. Cuando vean a Enrique Santiago, el abogado de las FARC, que el señor Sánchez le ha metido en el gobierno de España. Una más. Señor Perdiguero, ¿qué opina lo que está pasando en los campos donde están refugiados los inmigrantes ilegales en las Islas Canarias? Esto es un descontrol, ¿no? Ha puesto, Jesús Ángel, ha puesto unas imágenes que podrían haber sido de cualquier día, porque llevan ya varios días en los cuales se están agrediendo muy violentamente, como usted ha dicho, entre ellos mismos, susaharianos y marroquíes, es decir, no sé por qué motivo nos aguantan, no sé por qué motivo no son capaces de convivir juntos y desde luego salimos casi a pelea diaria. Fíjese, sin ir más lejos, el miércoles, si no mal no recuerdo, hubo nueve detenidos, nueve detenidos dentro del campamento por agredirse entre ellos y luego salir a agredir a la policía, que, como usted ha dicho, han reforzado a la UIP como UIP antidisturbios, conocidos comúnmente como antidisturbios, conocidos, bueno, pues mandaron de otras provincias para reforzar la plantilla de las Islas. Doce heridos solamente el miércoles. El jueves volvió a haber otra vez incidentes puntuales en los cuales, ya digo que, se acometen entre ellos y luego después salen a acometer a la policía cuando, como usted ha dicho, la policía está expectante fuera del campamento para ver cuándo baja un poco el nivel de violencia e intervenir. Ya intervinieron los compañeros martes y lunes, si mal no recuerdo, en el cual hubo, bueno, pues hubo hasta bastante sangre, corrió por los edificios y por las calles entre los campamentos que hay y que, ya digo que hubo incluso algunos compañeros heridos no de mucha gravedad, le digo porque al final parece que es que ellos no se tragan, ellos no se aguantan, pero cuando la policía interviene para separarles, evidentemente, evitar que haya heridos de mayor consideración, se vuelcan y atacan a los compañeros de la UIP. Le digo, es lamentable, es penoso, pero le diré, el jueves, si mal no recuerdo, por los pasillos de inmigración decían, contemplaban, estudiaban hacer más campamentos. Es decir, mire, Jesús Ángel, yo siempre digo, el punto de inflexión importante es que pregunten a los canarios, que pregunten a los ciudadanos residentes en las islas, cómo están, qué están aguantando, qué están soportando y qué están viviendo. Y cuando alguien haga estas preguntas a estos ciudadanos, que parece que no les importa a nadie, porque la gente se ocupa de los campamentos y no se ocupa de los que viven allí, con los que están sufriendo y padeciendo, a lo mejor son conscientes de la realidad. Y luego encima, como usted ha puesto, digo, unas imágenes que puede haber puesto la de cualquier otro día. Nadie, salvo usted, se preocupa de lo que está pasando en los campamentos. ¿Qué pasa? Que es que en España ahora ya han llegado en patera, ahí están alojados, ahí se les da manutención y vida, toda la vida, porque, como usted ha dicho, Jesús Ángel, son inmigrantes ilegales. Y mientras no se les reparta, como con otros muchos, por las capitales de España, en vuelo, que nadie sabe quién paga. El interior dice que ellos, y ellos dicen que les llevan. Por tanto, habrá que también preguntar, usted le dio la opción periodísticamente, para que el interior explique quién paga estos vuelos de reparto de extranjeros por capitales de España. Le digo, pero lo que estoy diciendo, si el jueves hubo siete heridos, el miércoles, doce, el martes, catorce, el lunes, es decir, todos estos heridos que se producen en los campamentos, por, como usted ha dicho, descontrol total y absoluto, nadie va a preocuparse de ellos. Pues mire, yo lo vuelvo a decir, Jesús Ángel, se lo he dicho muchas veces, cuando un problema social se...